La marca McLaren se conoce sobre todo de la Fórmula 1, pero este fabricante británico ofrece también coches para la calle. El McLaren 570S conforma, junto con sus hermanos 540C y 570G, la serie de entrada de McLaren, la Sport Series. No tanto para la pista de carreras ni tan purista como el 650, el McLaren 570. Diferencia de potencia entre ambos 80 caballos, pero este superdeportivo también se las trae. Velocidad máxima 330 kilómetros por hora. A pesar de ser un coche de entrada, el McLaren 570S no es justamente barato. En Alemania cuesta unos 182.000 euros. En contrapartida, se recibe mucha potencia. Aceleración de 0 a 100 en 3,2 segundos. Par motor máximo 600 Nm. El motor es un V8 turbo de 3,8 litros. ¿Por qué este bólido viene con un sistema automático de parada-arranque? Es un enigma. Las imágenes hablan por sí solas. Con reguladores y botones, en el McLaren 570S pueden modificarse el comportamiento de la dirección, el motor y la transmisión en forma independiente y en tres niveles. ¿Qué sabe hacer muy bien el McLaren 570S? Sobre todo impresionar. En la calle, el aparcamiento o la gasolinera, no hay ningún otro coche que sea más fotografiado. Por su extravagante diseño, su potente motor, los fuertes frenos, la refinada suspensión y la exacta dirección, y el equipo estéreo, Powers & Wilkins, casi tan bueno como los Burmester de los Porsche. A pesar de que el sonido más arrebatador en este coche es el del motor. Adentro es hermoso. Entrar es relativamente fácil. El problema es salir. Primero con la pierna izquierda sobre el umbral, luego con la pierna derecha levantarse y, si lo exige el peso o el equilibrio, apoyarse un poco y ya se está fuera. Hay que subrayar que la nueva cabina desarrollada por McLaren de carbono está pensada para facilitar entrar y salir. El McLaren 570 se adapta tanto a la pista como a la carretera y la ciudad. Quizás por eso viene con una guantera y un espejo para maquillarse. Es un enigma cómo puede hacerse una raya con el delineador cuando se acelera en 9,5 segundos de 0 a 200. En todo caso, con el McLaren se puede andar en la pista y en la vida cotidiana. Cualquier combina y a la vida cotidiana. Soy de Queso. Lieberto coger. Habla con el libro. Habla.